Buenas tardes, muy contenta de saludarte mi queridísima Ana Paula y definitivamente noticia el pronóstico del tiempo te platico a ti y a todo tu público bueno de esta tarde definitivamente es debido al fenómeno bot que este es el segundo unacán de la temporada en la parte del pacífico el fenómeno bueno definitivamente está generando lluvias extraordinarias sobre todo en los estados del sur sureste abarcando Colima Michoacán Guerrero oleaje elevado de dos a tres metros de altura veamos la ubicación exacta del fenómeno bot que se encuentra a trescientos ochenta y cinco kilómetros al suroeste de Manzanillo Colima las rachas de viento son muy importantes ya alcanzando hasta los doscientos cuarenta kilómetros por hora hacia el norte a once kilómetros está moviendo el fenómeno aquí vemos la trayectoria del fenómeno bot que bueno estamos esperando que conforme pasen los días continúa alejándose un poquito de la parte de Colima el punto más cercano a estos momentos y estamos esperando que ya el miércoles descienda a un huracán categoría número uno posteriormente casi al inicio de fin de semana podría estar tocando tierra pero ya solamente como una tormenta tropical y esto podría ser en el sur de Baja California por supuesto que mantendremos en estrecha vigilancia este fenómeno para que estén muy atentos al reporte del pronóstico del tiempo que vaya que es noticia debido a este fenómeno por cierto bastante activo y navegación marítima en las inmediaciones de este fenómeno hay que extremar precauciones tenemos lluvias muy importantes principalmente en la parte de Jalisco Michoacán además de Guerrero parte del centro del país sureste debido también a onda tropical que está generando estas lluvias estos valores bajos de temperatura en algunos sectores baja el termómetro por cierto aquí en la Ciudad de México de forma muy agradable para los próximos días con algo de lluvia mi queridísima Ana Paul así es que pues bueno tomarlo en cuenta y mantenemos en estrecha vigilancia el fenómeno bot. Muchísimas gracias Maite. Gracias a ti buenas tardes. Gracias.